Me encantan las películas románticas. ¿Sabes cuándo te das cuenta de que el amor es para siempre? Cuando estás en tu cama, miras tu armario, ves todas esas pequeñas obras de arte y eres feliz. Amo todo tipo de zapatos. Desde aquellos altísimos con tacos imposibles y rimieron las botas, mis mejores amigas todo el tiempo. Creo que al momento de elegir botas, las elásticas son la opción perfecta. Soy una mujer de botas. Me hacen sonreír. Descúbrete estilo tú también. Tus botas perfectas te esperan en Zafalabela.com